FANSPACK JUGUETE PARA PERROS PEQUEÑOS Si a tu perro le gustan los juguetes que suenan, y no es muy bruto la verdad, es que por el precio están muy bien. Nos encontramos nada más abrirlo con 16 juguetes estuchados individualmente junto con una bolsa para guardarlos. La bolsa es de plástico. Tela de mala calidad y solo sirve para eso. Los juguetes son todos del mismo tipo. Juguetes de peluche muy suaves con costuras más resistentes de lo que esperaba a un precio razonable. Resisten algo de maltrato, pero si tu perro es bruto los va a acabar rompiendo porque son peluches. A fin de cuentas, todos tienen dentro un zumbador de estos que cuando hacen presión con la boca suena. A mi perro le encantan, pero es algo bruto por lo que ya ha roto unos cuantos juguetes. Aún así sale muchísimo mejor que ir a comprarlos en tienda. A mi me ha gustado, me gustaría que tuviesen más variedad de tipos de juguetes. Pero cumple lo que anuncia. GC JUGUETES MASTICAR PARA PERROS RESISTENTES Duradero e indestructible. Este juguete masticable para perros de raza grande masticadores agresivos es lo suficientemente fuerte para masticar. Fabricado en caucho natural, no tóxico de alta calidad. Difícil de destruir y casi indestructible. Chirreador y limpieza de dientes. Este resistente juguete para perros tiene un dispositivo de chirrido incorporado. El sonido crujiente podría fomentar el comportamiento natural de casa y juego de sus adorables perros. La textura de la superficie puede limpiar los dientes de su perro, ayudar a eliminar la placa y aflojar el sarro. Este juguete ayuda a resolver problemas como masticar, ansiedad, limpieza de la dentición, aburrimiento, control de peso, etc. CRANEO PARA PERROS CACHORROS A los perros les gusta el sabor a leche. Nuestro juguete para perros chirriante está diseñado con forma de calavera, estimulando la caza y la atracción de los perros. GC JUGUETES PARA PERROS Ha sido el regalo de Navidad para nuestra perrita adoptada hace poco. Como no tenía aún juguetes apostamos por el clásico pollo compito que al peque también le gusta por su ruido. El material es bueno y se limpia fácilmente con un paño y agua y jabón. La boca está abierta así que le ponemos alguna gominola y jugamos a que la saque. GINIGIA JUGUETES CON SONIDO PARA PERROS Compré esto para mi perro y ella no puede dejar de jugar con él. Es chirriante y a mi perro le gusta mucho. El producto está hecho de buena calidad. Es fácil para ella ponerlo en su boca y el producto no se rompe después de algunos usos. HACE DOS HACE JUGUETES PARA PERROS CON SONIDO Buscaba un pequeño regalo de Papá Noel para nuestro grandullón labrador. Le encantan las pelotas que tiene en pitido pero las termina rompiendo enseguida. Este en concreto tiene forma de pelota de fútbol americano y para lanzarla es mucho más cómoda para que llegue más lejos y gracias al pitido el perro se lo pasa como loco. Nosotros en la siesta no tanto cara revolviéndose de la risa un acierto la compra que por cierto se lo hemos tenido que dar por adelantado. No nos resistimos más. Lo recomiendo.